¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Invernadero a través de Imagen Activa ahí en los mandos técnicos, Patricio González como siempre, estamos muy contentos y felices, en diseño y en gráfica, no se olvide Puerto Gráfica y Diseño, así se vieron espectaculares nuestras invitadas de esta noche a hablar con la Yaqui espectacular, nada que decir porque Puerto Gráfica y Diseño la lleva, la provincia, como dicen los cabros la lleva, la lleva. Muy bien vamos a ir de inmediato a presentar a nuestras invitadas de esta noche y es un honor tremendo tener como invitada a una artista visual que uno conoce desde hace muchos años, y no solamente desde el arte visual, sino que también desde la lucha, la convicción, la consecuencia el feminismo también una mujer entrañable de una familia muy comprometida muy luchadora y también muy talentosa además la familia y además hoy día también es propietaria de un espacio que ella abrió para hacer este rescate también artístico de la Ante y Galería que está en San Antonio ya vamos a hablar con ella y está en esta oportunidad en Invernadero por Imagen Activa bienvenida Flor Soiza gracias 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 por la tremenda presentación Mauricio agradecida no te imaginas cuánto porque igual son ventanitas de que yo estoy tan escondida por acá en mi población Las Lunas con mi pequeñísima antigalería entonces se agradece gracias no, no, por favor la idea y por eso es que este programa se transforma también en una ventana para visualizar a nuestros artistas de la provincia en Barranca en la población Las Lunas en Barranca en Barranca en Barranca en Barranca claro aquí tengo la antigalería ya que esta se construyó entre comillas en el patio de la casa pero queda al pasaje que es en la avenida circunvalación esquina Los Alacalupe que es la que conecta la rotonda hacia hacia el llue esa es la avenida circunvalación así que una emblemática población una emblemática población de San Antonio una de las más antiguas seguramente Flor esta inquietud de de la de la pintura del dibujo de las distintas artes visuales que tú practicas y que nos ha nos ha encantado cuando uno iba al mercado central al mercado de San Antonio y encontrábamos ahí tu galería y se ponía de mirar los dibujos las pinturas los bosquejos eso viene de niña te nació después como por ejemplo tuviste que tuvimos tu prima la semana pasada entonces la Isa decía que la Isa decía que ella lo descubrió en un taller esto de las de las arpilleras y cómo fue lo tuyo con la con la con la pintura mira mira de que tengo noción siempre estuvo el bichito de 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 recrear algún dibujo o alguna cosa que a mí me 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 interesara pero de siempre yo te puedo decir que de chica y que de eso ya hartos años así que no siempre tuve la inquietud eh eh siempre investigando leyendo pero igual yo estoy autodidacta así que igual me ha costado un poquito más porque soy media porcia así que pero pero bien bien eh eh de ahí siempre el distrito o sea yo ya a mis años llegué a la conclusión de que nace chicharra muere cantando de todas maneras porque de una u otra manera me las he ingeniado para como seguir en el en el cuento aparte de que igual esto de la pintura me sirve un poco para para el contacto con la gente en definitiva también si es ese otro cuento sanitaria pero esta esta este 18 de octubre del cual estamos tan cerca verdad de que se conmemore un año de este de esta revuelta eh generada desde hace venía cerrado 2006 después de 2011 siempre los estudiantes dándonos las lecciones de de luz y fuerza eh ¿cuál es tu mirada respecto a eso querida Flor? Sobre el sobre lo que se viene en octubre bueno el 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 aniversario de este periodo claro eh del estallido ya estamos a puertas del 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 aniversario que es el 18 eh las votaciones no sé cuándo son el plebiscito 25 25 claro sí ahí yo tengo mis pequeños reparos yo sé que hay que votar o sea de todas maneras hay que votar apruebo hay que votar pero es que le tengo tanto miedo a las a las a los políticos que siempre se suben por el chorro y que tienen tanto poder a eso yo la verdad que le tengo tengo miedo tengo miedo de que que sea un nuevamente un sí y un no con el todo el 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 yo por lo menos yo me comprometí harto con el sí y el no pero después me sentí decepcionada entonces ahora yo tengo ese pequeño resquemor así que pero igual tengo mi apruebo porque sé que hay que votar si hay que votar o sea de todas maneras así que vea ojalá dios quiera que que no empiece de hecho ya creo que algunos grupitos ya están armando división y que es que eso la ambición yo creo que es pan de cada día de este mundo y lo va a ser siempre yo soy muy pesimista en ese sentido de que siento que no va a cambiar nunca la la raza humana o sea en ese sentido no vamos a cambiar no me excluyo así que bueno dios quiera que no que vamos todos a votar sí o sí hay que ir a votar así que esa es la idea tenemos que ir a votar y sí efectivamente existe una una desconfianza hay que ponerse la gente que está indecisa yo no estoy indecisa yo siempre dije voy a ir a votar pero la gente que está con su pequeño resquemor por favorcito pónganse a toda esta manca de estúpidos de la derecha y vayan a votar la técnica que más te gusta o que más te acomoda el óleo el óleo el que más me acomoda sí porque el acrílico igual lo manejo pero lo encuentro como muy frío ya así que pero no me acomoda el óleo así que ahí me manejo en la manera de pintar suponte tú en trabajo figurativo y en los marcianitos que la gente me conoce por mis marcianitos que por lo general derivan esos marcianitos cuando se apoderan de la pintura figurativa y toman ellos presencia y se me arrancó el trabajo figurativo y ganan los marcianitos que son esas pinturas medias a marcianadas no medias medias a marcianadas así que ganan ellas sí así que ahí en eso me manejo en el trabajo figurativo y en los marcianos que es lo que más me gusta hacer en todo caso porque la verdad es que yo de ahí no sé lo que va a salir ahí ellos mandan ahí porque alienígena exacto alienígena total alienígena alienígena total te mando muchos cariños quería Flor te mando muchos cariños acá Elvira Carreño Fabiola Martínez está viendo también Carol Mora Daniel Fernández Keno Santi que esperamos tenerlo acá invitado a un musical también en alguno de los programas estamos también viendo imágenes también a propósito de la antigalería también este espacio bueno tú tenías una galería antes en el centro de San Antonio ya te la llevaste hasta las dunas una vez que entre comillas esto guarda la normalidad ¿verdad? ¿cómo la gente puede acceder a ir a antigalería? sí la verdad que mire bueno no puedo decir que tuve mala suerte porque hay gente que ha tenido lamentablemente ha sido fatal esto de la pandemia pero yo aquí me terminaron la antigalería en febrero y en marzo vino la pandemia cero abrirla ni hacer nada pero igual eso me ha permitido como ir madurando de ir pensando qué hacer cuando ya esto vuelva como a la normalidad que no sé qué tanto seguirá yo también bueno soy pesimista entonces pero la idea es más adelante porque yo en este momento yo la estoy abriendo con la reja eso sí las puertas abro las puertas pero la reja con candado está se puede mirar ya pero la abro su ponte tú desde las 11 de la mañana de horario continuado como hasta las 7 de lunes a viernes sábado a 20 y la gente tiene que acercarse nomás porque si no hay es pequeñita es pequeñita pero con el corazón bien grande y si la gente que se quiere acercar es aquí en las lunas o sea en definitiva estoy en el centro de San Antonio para Algarrobo y de de yo yo hacia las rocas aquí en el centro la población de las lunas así que no es tan difícil dígame querida Eva quiero hacerle una pregunta a las flores por favor es que estoy muy metida porque esto se llama antigalería y yo ahí en el fondo veo unas imágenes nicanorescas importantes entonces quiero que quiero que nos cuente para quienes no tenemos la fortuna de conocerla así como personalmente o haber conversado con ella previamente cuál es su vínculo o su inspiración con Nicanor Parra porque claramente ahí hay una cercanía si mira te cuento los artefactos que tú estás viendo detrás mío son de puño y letra de él ya si no son tesoros que tengo y eso es por la patrudez de mi mamá lo que pasa que el mica le digo yo le iba a comprar a mi mamá la verdulería en el mercado ya era cliente frecuente de ella ya le compraba la verdura una vez a la semana fruta y verdura y yo en ese intertanto estaba con el rincón del arte en la otra esquina dentro del mismo mercado entonces mi mamá cuando se estaba por inaugurar entre comillas el rincón del arte que era algo parecido a esto mi mamá lo mandó para allá le contó de este cuento y fue yo la verdad que me no sé si te habían dicho me inhibió me inhibió me chupé con él porque igual es una personalidad como bien especial la verdad es bien especial y yo tan fuerte su personalidad que yo nunca hice la relación hoy estoy frente al hermano de la violeta parra que a mí me encanta entonces muy fuerte la personalidad de él entonces yo sin saber que a él no le gustaba sacarse fotos le dije a tú chica no le puedo sacar una foto no me dijo se viene a ver pásenme un lab un plumón o algo y me hizo eso el primero que me hizo fue el de abajo que es el siglo XX y yo nos estamos muriendo después pasó como a no sé por seis meses o al año después igual pasaba pero pasaba mirando pero esa vez se detuvo se puso en la puerta y me dijo y ¿cómo le ha ido? sí única por aquí estamos y la gente pasa le dije yo ahí nomás ya entonces ahí entró y me pidió otro de nosotros plumón y qué sé así que lo único que tenía era una tela un bastidor con tela y ahí le puso pase nomás sin compromiso téngalo me dijo a la entradita para que la gente sepa que puede entrar sin pensar siquiera de que obligadamente tiene que comprar por eso lo tengo aquí porque esa es la idea o sea que el arte se visualice sin pensar que esté en la parte monetaria por delante es medio ilusorio lo que estoy diciendo pero es mi percepción así que eso eso son los es la historia de los artefactos del Nicanor claro así que puedo decir una fortuna eso una fortuna una fortuna una fortuna de si te entiendo del alma exacto era bien especial el caballero en todo caso pero no tenía un carácter súper especial como que estaba como que uno decía en qué plan de repente era como medio como que a uno le agarraba el chuleteo por decirlo así en buen chileno claro así que no se sabía si estaba hablando en serio en broma pero el clan párpara era bien así en términos generales la cuestión es como de familia son todos buenos para ganar para el chuleteo fíjate sí en serio o sea el tío el tío helado como anoche en general los sobrinos nietos todos todo el mundo todo el mundo tiene esa cosa como un humor bien especial a veces negro a veces picadesco pero la del chuleteo pero un chuleteo muy inteligente no es cualquier chuleteo así es